La fastidiamos. Normalmente los salarios tienen una curva de este estilo. Esto está muy seco. Para que luego podáis interpretar la siguiente. Los salarios tienen aproximadamente una curva de este estilo. Si hacemos una cosa así, más o menos es una cosa así. El que más y el que menos. Aquí se llega cada persona. Y cada persona suele ser un punto diferente. Vamos a ver que estos sean 40. 40-50, que es una pibre bastante enorme en este país, pero a lo menos tenemos bastantes. El que más y el que menos. Sabemos, analizamos esto y luego normalmente se lo convertir en una cosa así. Una cosa así. Y esto, pues, no bajamos a nadie. Y otra cosa es que pensemos que esto tiene que ser aquí. Y eso se queda ahí congelado o lo que sea. Pero una cosa de este estilo es lo que hacemos. De la curva y demás. Con lo cual, subimos sobre todo el movimiento principal, está aquí. Ese movimiento que hacemos el primer mes, supone un 4% de media en dos años en 22 organizaciones. Algunas han sido el 16 y otras el 0,2. Pero es lo primero que hacemos. Estar con las personas y preocuparnos del equilibrio. No de comparar con el enfrente, no con el sector, no con nada. Primero, si dentro hay una lógica. Casi nunca la hay. ¿Por qué? Porque se está de telefonista aquí y es que no hace mucho. Es que estos tres jóvenes, claro, sí, llevan tres años, pero cuando andamos no sé cómo, sí, nos hemos olvidado de ellos. Esto no sé cuál es que nosotros, pues estos son peones. Estos son de tercera. Claro, todos con eso de peones, tercera, segunda, pues no nos va y decimos, oye, mira, vamos a olvidarnos ese tipo de cosas, porque al final todos estos así, aquí no van a hacer nada, estos aquí que no están, no sé qué, no van a hacer nada, no están motivados, entonces que estén motivados y que miramos hacia el futuro. Hacia el futuro. Entonces, ahora, nos vamos a ver el siguiente dato, que es mucho más lógico, porque lo vimos en un sitio, es mucho más lógico coger el 10% de las personas que más ganan y el 10% de las personas que menos ganan. Porque uno solo, por A o por B, está aquí arriba, porque es el dueño, porque es el cual, y pusieron ahí arriba y resulta que es uno solo, pero el resto, es que aquí se gana 8 a 1, o 10 a 1, bueno, pero esto está desequilibrado. Entonces, el dato ese que vimos, cuando son los que están debajo, nos parece mucho más lógico. Entonces, hacemos esto, hacemos esto, y estamos en el 2,25, cuando España está en el 3,46. Quiere decir que está el 50% por encima. Los salarios en las organizaciones, no es la media de España, está el 50% por encima. Y Suecia está en el 2,28. Bueno, ponemos datos, pues para que alguien haga pensado, porque nosotros también cuando vimos eso nos da ideas, cuando les cuesta idea, ¿cómo estás? Con los que quieren, no sé cuál, porque no te preocupa, pues te olvidas. Hay otro tema que ocurre con nuestras organizaciones, con los cambios organizacionales, en los que no hay despachos, no hay directores, no hay presidentes, no hay nada de eso por el estilo, todo el mundo sabe cuando nos llama, lo hacemos, por supuesto, y a partir de ahí las responsabilidades están, y los conocimientos están. Lo que nos interesa son los conocimientos, no las jerarquías. Es el conocimiento de las personas, y el conocimiento, que puede estar al alcance de los demás, o sea, no hacia arriba, sino más en horizontal, que las personas quieren estar contigo por lo que aportas, por la autoridad que tienes y por tu conocimiento, no por tu jerarquía, porque entonces va a estar separado, a lo justo y poco. Entonces, eso no es el que se acuerda. Entonces, joder, con eso, quitas despachos, quitas directores, quitas no sé cuál, quitas tal, se irán muchos, el 1,1. Pero se crean mitos, o alguno quiere crear mitos, de que hacen esto, pues se van no sé cuántos. Bueno, pues todos vamos a salir al paso. Porque ahora, ya son años de historia, y cuando llevamos 7 años de leer, ya es momento de poner datos. Es la opinión de que los forecos, esto lo pusimos en mayo de este año, después de 7 años, y después de 21, que yo llevo sin consumir los 14 de Irizia, o sea, 21 años haciendo esto, absolutamente medio y seguido. Mujeres que hay en las revoluciones, el 15, nos viene, vosotros seríais una organización, que queréis que, venir con nosotros, que Kavika venga, que luego entra en NER, y estamos en la asamblea de decisión. Venga, pues mujeres que estáis, no vas a hacer la decisión. ¿Por qué ponemos ese dato? Porque es un 15, es el que es, ponemos el salario medio, es el que es, para que sirva para que además lo vean, es el que es, depende, si entra una que hacen super no sé cuál, y hay ali ocho gomas que hacen super no sé qué, pues subirán o bajará. Pero sobre todo para indicar, alto o bajo será el que es, pero nada, en ningún caso, hay ninguna mujer, discrimina nada, ninguna mujer ni nadie. Por ninguna razón, en nada de las 1.500, o de ese 15%, absolutamente, y jamás en mi vida, desde que tengo uso de razón, jamás en la vida. Porque es una locura, es una locura hacer eso, y es una locura a las mujeres, cuando van a tener un hijo, o sea, si el alumno se quiere apuntar, cuando tiene un hijo, y dicen, tienen 1,1 en la vida, pues si era cuando eran estas amadas, que tenían 12, pues dices, coño, si se coge un año, y todo el tiempo que quieras, cuida para que no se cua, si vos tiene 12 años, 12 meses, pues ya no le ves el pelo. Pero ahora, que tiene 1,1, yo le suelo decir, cuando tengas un hijo que tenga, oye, quédate en casa lo que quieras, haz lo que te dé la gana, pero cuida al hijo, que es lo más importante, que tienes, que vas a tener duro, bastante, luego no pasa nada, podemos pasar un año sin ti, tranquilamente, y 14 meses también, como vas a andar controlando, a una mujer que tiene, y al marido que quiere, o no quiere ir, en 40 años de trabajo, a este paso, van a ser 50 o 60, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, en lo tanto se están a gusto, es igual que hay 4 sitios, y vas a gusto, pero, efectivamente, estaba, a las mujeres, tienen que estar a gusto, como todo el mundo, y ahí hay un, que si tienen, que si tienen la libertad, que si la conciliación familiar, que si no se que, nosotros no trabajo en el equipo, no hay ningún problema, vas y vienes cuando te dé la gana, ya es famoso, cuando se dio un interview, hace 16 años así, en interview, en el Iza, yo fui a una entrevista, que la gente iba con los hijos de la castola, que iban a cazar en época de la caza, vosotros, y me decían, ¿algunos sois afiliados a la caza? ¿Quiénes afiliados a la caza? Si esto me pregunta, ¿le hago en Kipuzkoa? Levanta la mano en los 25 partidos. Son unos enfermos. A un guipuche. Esta semana pasada, le pones pegas, para ir cuando alguien le llama, ¡eh! Y aquí, pasa la paloma, que estamos aquí, y no puede salir y escapar, y tirar unos tiros, lo tienes quemado, todo el año. Si hace eso con su mujer, con su suegra, con sus hijos y con todo, y no respeta nada, ¿cómo coño te lo vas a poner pegas? Le dejas eso, tienes que tirar, los tiros que tira, y te dice, yo luego lo que haga falta. Y estamos otra vez haciendo salvo. ¿Cuántos tiempos pasan las palomas? 6, 8, 10 días. ¿Cuánto le queda a este jodido por trabajar? Pues 195 o 200 al año. Son 220, 8 más de las palomas, me quedan 210. Entonces, hacemos números. A ver, un tío tremendamente feliz, que además, luego a la tarde viene y correla, no es que coge el día de fiesta, si coge el día de fiesta, es un día de vacaciones. Ese día deja de que a las 11 de la mañana, pueda salir escapitado, porque le han dicho que está pasando la paloma. Que está a 15 o 20 minutos. Echa 40 tiros, no mata ninguna paloma, es lo mismo, pero mata, no mata, baja, y ya está feliz. Luego se queda hasta las 7, a las 8, porque cada paloma. Y tiene que viene sábado, lo recupera. Y es como si le hubieras dado un chute. Sí, ¿Esto es estudiar en las universidades? ¿Habéis estudiado en las universidades algunos? ¿Esto es de sentido común? ¿Esto es tan difícil esto? ¿Esto es tan difícil esto? Pero lo que pasa es que tienes que tener la palabra de control prohibida. Yo digo, la palabra de control aquí, oye, es que he venido, me ha hecho un control de policía, di que te ha parado la policía, pero la palabra de control ni la menciones. Ni la menciones. No se controla nada. Se ayuda, se conoce, se sabe para aprender, para mejorar, para tal, pero controlar no. Controlar no. No podemos estar controlando a las cosas, a lo más importante de nuestra relación que son las personas. No podemos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Saber. Entonces Pablo le comentaba lo del horario. Si oye el mensaje en el 90 y tantas por ciento de las organizaciones es a qué hora entras y a qué hora sales. Si yo tengo 22, 23 años, he estudiado, voy a un sitio, todavía igual no sabe, porque su baeta no se lo ha contado, oye, que yo también, que ficho, sabe que va, que viene, eso es el detalle de ficho o no ficho, como su padre ha fichado toda la vida, tampoco le decís, ya sabes que ficho, ya sabes que aparco cuando llego, bueno, ya sé que aparco cuando llego, si vas con el coche, te has que aparcar, ¿no? entonces, a la motocicleta, va con 23 años, acaba su carrera, ha hecho no sé cuál, ha hecho Erasmus, ha hecho Erasmus, vuelve, encuentra a currero, va al primer sitio, le explican, el día siguiente le da la tarjeta para fichar. Ostras, aquí lo importante es llegar ahora. Aquí lo importante es llegar ahora. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tomar nota a esto. A ver si me despisto, me llama la atención, porque además, el de recursos humanos, está, ahora con la estrada de informática, poco tiempo lo saben, los que han entrado después de las 8 y 5, pincha y se lo da enseguida, ¿no? Antes era con un pijama, ya tenemos algunas canas, de ahí es aquello con un pijama, mirándolo por uno y tal, y yo, joder, marcaba el día así. Y yo, hemos puesto un sistema, parte del ordenador, hemos gastado el dinero y tenemos al último mirando el pijama. A ver si pilla a cuatro. Esto, pensamos que a algunos lo han recibido. Algunos de los jóvenes estáis diciendo así, que los polinesos lo están viendo. O sea, tirar el fiegalo es la verdad que se hace con la cabeza así. Esto es una verdadera locura. Pensad. Esta es la cultura que hay de esto, que nosotros, con toda la movida que hacemos con esto, tenemos que preguntar a la gente, tenemos que hacer asambleas para decir, oye, ¿ya os dais cuenta a qué venimos? Entonces decimos, venga, ¿a qué venimos? Y tenemos que hacer, y hacemos hasta votaciones y todo, porque, claro, después de tantos años y tantos años, está tan arraigado este tipo de cosas, ¿a qué venimos? ¿A cumplir el horario o al compromiso? Y tenemos que votar esto. Hay algunos sitios que te sale el 98% que al compromiso, joder, ¿qué cosas tienes? Pero nosotros todavía hay un 20 o 30% que aunque sean dueños, aunque sean dueños, que sean cooperativistas, dicen que vienen a cumplir el horario. Pero tú te pones con un socio a hacer algo, y a las dos semanas le ves que entra y que sale la hora, que entra y que sale la hora, y dices, oye, pero coño, que tenemos aquí un lío del carajo, que tenemos tal, pero ¿a qué venimos? ¿A hacer el trabajo y cumplir a los clientes o a cumplir el horario? Y te dice el socio con lo que te has liado, lo vengo a cumplir el horario. Y dices, joder, no me he metido de ojo. Y dirías, ¿con esta dónde yo voy? Pues este es el mundo, el mundo en el que hasta los dueños andan. Y yo mirando ya las SLs y las SA's, y las SCO. ¿Os imaginabais a socios haciendo manifestaciones? Fijaros, pero, ¿ves? Porque es un error grande, con lo cual está todo el foco ahí, pero ¿qué indica esa situación? ¿Qué indica ese acto concreto? Que están absolutamente perdidos. Estamos absolutamente perdidos. Esta famosa frase que hay, esta leyenda urbana, que a mí me han dicho en otro lugar, del mundo, ¿eh? Del mundo. Joder, es que allí, por todo cuando he estado en las cooperativas antes, en las cooperativas es diferente. No, pues como he estado 14 años, y ahora otros sienten con otras, pues decimos, no, no es diferente. Ya os digo yo que no es diferente. O sea, no es diferente que ahora se demuestra que hasta son capaces de hacer manifestaciones contra quién. Si la decisión las doban ellos. Es por el modelo imperante. Es por el modelo imperante, porque prefieren tener un horario y que les manden, pero no es eso, que prefieren, que a mí, que muchos de los niños que prefieren. Nosotros no tenemos, entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque no damos opción. Porque de que entradas nos decimos cómo tiene que ser y peleamos para que suman las responsabilidades. Pero, como es más cómodo, a ellos es más cómodo. Pero es que los que están arriba también están cómodos con el poder y mandando. Entonces, coño, parece como que las cosas cuadran y por eso pasan las décadas y las décadas y las décadas y como parece que la cosa va, como parece que la cosa va, pues seguimos igual. Hasta que deja de ir y entonces pues cada uno sale por uno. Pero esto es porque ha salido en la tele y porque es muy importante. Por lo cual, coño, a ver si se les quitamos. Porque yo os digo, sin decir a un hombre, sabéis de qué va. Pero si no llega a ser y si es otro de 30, 40, 80, 100, que no, el periódico no está. Porque el periódico está para qué ha hecho la regal y para decir, ya sabéis que fulano este, el medio este que tenemos, ¿por qué no ha salido a jugar el domingo pasado? Porque tiene el tobillo no sé cuál. Claro, y eso lleva páginas y en la radio lleva tiempo. Parece que es una fisura, ¿eh? Pero en dos o tres días estarán. Entonces, vamos a ponerle tal. ¿Tú crees que ya estarás para el fin de semana que viene y tal? Sí, porque la verdad es que este partido es muy importante, porque como es muy importante y la verdad es que todos, la verdad, la verdad es que tenemos que sacar esto de hoy. Y dicen siempre la verdad, esto es muy importante, la verdad es muy importante y tienen todo el día la cebolla, puesta delante los morros y las señoras María, y los que vamos en el coche y los que vamos para allá oyendo todo eso como temas importantes. Los que están diciendo que es importante y son tan importantes que todos tenemos que es importante y todos estamos ahí. y de eso otro nada, 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 es muy complejo, es un largo plazo, es otra cultura, es sembrar y no sé qué, a la gente no le interesa, prefiere así, no hay nada que hacer. Claro, pero mientras tanto, llueve raseado, viene de no sé dónde, los emergentes van para arriba, nosotros no sabemos dónde estamos, la teodología la tiene todo el mundo y entonces sigue escuchando aquí lo que hay que hacer es exportar y innovar. También yo voy hace 30 o 40 años, cuando yo te decía que había barcos que llevaban telas y este, ¿cómo se llama? ¿Qué llevaban? Semillas, o las mares, especies, no hay como saber a quién se ha arribado a las especies, con sus velas, que nada más se van a todas partes, se han subido con su vela, ahora tiene que ser un traje atlántico y hay que exportar, exportar, el mundo de los hombres, ¿innovar? Algunos que nos hemos asombrado cuando ves una película y dices, joder, ¿cómo habrán subido aquel cachopiedra de arriba? Porque a mí son unas cuerdas, no estoy usted en alguna cuerda y todavía no hay ni la palanca, cuando empezaron la palanca, el rodillo, la hostia, la polea y tal, la rueda, inventar, inventar, esto de innovación también parece viejo, pero te dicen, si quieres triunfar tienes que exportar y tienes que innovar, se vea que me pillaron, ya tengo 40, 50, 60 años, para decir lo que tenía que haber hecho, pero resulta que cada día vamos peor, y el mantra continúa, si queremos salir de esa tenemos que innovar y exportar, dirán las hemorotecas, algo falta, algo falta, pues claro, resulta que innovar y exportar también lo hacen los turcos, antes conocían, también lo hacen los indios, ya no lo hacían, también lo hacen los chinos, también lo hacen otros, también lo hacen otros, también lo hacen otros, y las tecnologías y las herramientas que tanto son los que tecnológicamente hay que hace los que tenemos ganas, hace 40 años tenías que ir a una máquina o 50 y vas a Alemania, obtener las narices de comprar una máquina alemana o japonesa y triunfadas, pero primero, el alternito de turno que había puesto un taller y ir a Alemania, era muy duro, era muy duro y gastarse con aquello, con no ser 150.000, 300.000 velas en una máquina hace 30, 40 años y la otra tecnología había que tener un par de porque esta cosa salía mal, a ver con aquel monstruo que hacías, los que hacían eso cerraban la puerta acá al canto y ahí viene eso de que en la puerta no entra nadie ni saque fotos y que no entre nadie, nosotros entra al que quiera, las puertas están abiertas, anda recto por allí, nadie lleva tarjeta, no hay nadie con porra, y bueno, y dice con 700, con tal, como se cual, todos los que estamos ahora, no pasa absolutamente nada, si tú tienes algo que alguien puede entrar y copiártelo en 10 minutos, mejor cambias, no él, cambia tú, ¿cómo puedes tener algo que si entra alguien y te saca una foto, te copia y te hunde? Bueno, esto está así, en el mundillo, en el mundillo de los tecnólogos, de los ejecutivos, igual que hace 40 años cuando la ITT no sé cuál, que ahora es la ITT, iba a Alemania y se jugaba allí en los cuartos y se iba a seguir y la madre no va a ir comprando aquella máquina, claro, igual era normal que iba esto, porque el que quiera, que vaya a Alemania, pero es que ahora pinchas un aparato que está ahí, pinchas, ya tienes internet, igual no te cuesta nada y ves todas las tecnologías del mundo, y más bien de todas las tiendas, y más bien de todas las tiendas, te contesta mañana, mientras tú vas a dormir, él te contesta, otra, y más, y más, eso es mi mantra hace 40 años, pero mi tecnología es saber la cual, es el alcance de cualquiera en el mundo, la locura es que algunos tienen 3, 4, 5 veces menos alerio que tú, bastante más hambre que tú, hemos estado en India, en China, en Marrocos, en Sudáfrica, montando fábricas y teniendo cientos de personas encantadoras, encantadoras, no moros, personas de Marrocos, no moros, no negros, morenos de Brasil, encantadores, trabajadores, sanos, con hambre, hambre, ellos tienen hambre, por lo cual, ganas de crecer, ganas de aprender, ganas de ser, ganas de no sé cuál, y aquí, pues tenemos una juventud que algunos padres, cuando les digo, están mal criados, también dicen, igual que nos tenemos muy mismas, como, vale, empezar a crear eso, voy a ver más de una madre que le cuesta reconocerlo, muy mismas, no, no, eso está muy mal, estúpido, por eso estás aquí, si no, no, igual estarías aquí, muy mismas, vamos a ver con eso, esto, que está muy bien, que está muy bien, porque, coño, como antes, se pasaban más cadutas y tal, nos llegan los hijos, y los cuidamos, los protegemos, los animamos, pues porque quizás, los que estamos detrás, no les hemos pasado tan bien, y queremos que sea eso, pero como esto ha ocurrido, o está ocurriendo, en otras partes, están con otra, bandana, ya saben, lo que hacemos los demás, ya tienen el foco, que es Europa, que es América, que no sé cuál hay más, que ha cogido una crisis, nosotros vamos para abajo, y yo sigo, para arriba, para arriba, Perú, crece el 6-7, Colombia, crece el 5-6, México, crece el 4-5-6, Costa Rica, crece el 5-2, Ecuador, crece el 5-2, ya no hablo de China, y solamente este, cualquier país latinoamericano, está en esas distinturas, y se van de aquí, y ya se van para allá, ¿por qué se van? porque ahora van allí, efectivamente, es como, está allá, como cuando nosotros vinieron aquí, hace 8 o 10 años, para arriba, para no sé cuál, se empieza a invertir, se empieza a no sé cuál, uno tiene materiales, otro tiene petróleo, el otro tiene litio, el otro tiene no sé cuál, en Bolivia, países con un futuro del carajo, siempre que no lo compran, los chinos, están comprando en medio de África, pero por lo menos, no están comprando en medio de Latinoamérica, también están comprando, en Brasil, se están haciendo vivir en toda África, ahora qué pasa, pero si Brasil es el país, esto es así, entonces, todo eso tiene que ver con las personas, porque está hablando de todo esto, ya se está dando cuenta, ¿qué estoy dejando ahora? las personas, la ilusión, la pasión, pero nadie habla de eso, nadie, lo que tiene que hacer es cambiar, la organización, motivar a las personas, ilusionarse, tecnologías, innovación, y exportar, o excepto, si no hayas titulares, excepto hay tres días o cuatro, un presidente de un banco muy importante, que dice, los titulares, ya se salió de empleo, y ya lo que tiene, pues si es así, hombre, ahora ya podemos ser más competitivos, porque ya tenemos salarios, el año 2009, de hace cinco o seis años, y entonces, o sea, para crecer, para mejorar, para salir de la crisis, el problema está en los asalariados, de bajos niveles, lo que Pablo decía, los obreros, los de coste medio y bajo, y cuando ya bajan los salarios de esos, podemos triunfar, ahora vamos a ver si eso es verdad, me da, me seguís, entonces tengo la idea, para ver si seguimos, bueno, otra manera de cómo vemos las cosas, personas, no tenéis que había el 15, personas que participan en el equipo de pilotaje, lo que vosotros llamaríais, en 3Ds, equipos de dirección, nosotros llamamos equipo de pilotaje, los que pilotamos, no los que dirigimos, los que pilotamos, que somos todos los que están ahí, representantes de equipos, representantes de equipos, entonces, entonces, el 30%, el 30% de la organización, está en el equipo de pilotaje, normalmente en un orden normal, está el 5, el 6, el 7, el 8%, nosotros, el 30%, que cada 3 personas, uno está donde se toman las decisiones, y las mujeres son el 24%, o no son el 15%, o sea, la importancia de la mujer, porque es que se la merece, porque es que, nosotros lo tenemos claro, aquí estamos algunos, y dos o tres de tener, nosotros lo tenemos que hacer nosotros, ¿qué estás haciendo cuando? ¿Llamos por teléfono y encima, queriendo coger la bolsa del suelo? ¿Se te va a caer la bolsa o el teléfono? Si nosotros no se van a hacer más de una cosa, tendrás que, que tú tienes una mano, esta, que estas hacen 2 y 3, esto que es una broma, es cierto, vosotros es como la tercera, 2 y 3 cosas a la vez, y nosotros con uno estamos plenos, 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 y encima lo hacemos a un grupo, y encima lo hacemos a corte, y encima lo hacemos no sé cuándo, con lo cual, no tener mujeres ilusionadas al lado, y no tener mujeres para el futuro, es una mano, y nosotros lo representan, lo representan porque están ahí como líderes, no porque yo diga que estén más mujeres, o porque el otro, sino representan como líderes, luego, estamos de cada 3, uno donde se toman las decisiones, importantes, aparte que hagamos asambleas, y las mujeres más para arriba. Otro tema que caracteriza nuestros cambios fundamentales, donde nosotros vamos, normalmente se viaja poco o nada, nada, los vascos no nos, somos muy técnicos, somos muy de hacer, pero eso de volar, y eso de entusiasmar, y eso de llegar a un país, y cuando tengo un cliente por delante a ese, vamos, me lo llevo al huerto, pues cuesta, ya si lo traes al país más, cuando lo llevas a Donosti, y lo llevas a no sé cuál, al ZAC, a la OTI no sé cuál, ya me ganas por las tripas, pues ya tienes que hacer venir, y eso no es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer, llego allí en Donosti, como digo aquí y tal, el cliente que viene por aquí, por lo menos en mi experiencia, en mi lista de antiguamente, que cuando yo los atendía y demás, el 99% que venía de cualquier país del mundo, acababa comprando, con lo cual, objetivo, traer a los clientes aquí, entre el trato, entre el estómago, entre la ilusión, entre la cercanía, entre explicarles cómo hacemos las cosas, entre que había docenas de clientes que les atendían, docenas de personas, entre nosotros decían, o sea, esto qué es, gracias, había que hacer, y vendría, nosotros multiplicamos eso por tres, pero es mentira, lo multiplicamos por diez, tres que hemos empezado este año, de 40 personas, en ninguna de las tres había ninguna persona viajando, en este momento, en todas hay, entre las tres hay, entre seis y siete personas, de 40, de cero a seis, y dirás, ¿quiénes son esos? Fácil, un taller de muebles, 18 personas haciendo muebles, en el taller, con sus máquinas y tal, un poco avanzado en el sentido tecnológico, para con Ecuador, que vamos a ver si, vamos a hacer un acuerdo con uno de Ecuador enseguida, llevamos tres meses, un director industrial, y un encargado, que suena hace tres meses, hace tres meses, y cinco días, o sea, menos cinco días, hay 18, tres equipos, y el director de industrial, está viajando por todo Sudamérica, lleva ya, en tres meses creo que ha viajado, 60 días ya, la mujer ya no está diciendo, a ver, si esto va a ser para sí, él le ha dicho que no, que cuando él quiera, pero, y el otro, ha pasado a compras, a relaciones con proveedores, porque están en relaciones con proveedores, ha pasado también, a viajar, y antes de ayer les pregunto, estamos en el equipo de pilotaje, donde estaban los líderes, oye, ¿qué tal, estos dos últimos meses, sin el director industrial, y sin el encargado? Mucho mejor, si en el fondo, en el fondo, cuando, si después de 25 años, no vamos a saber lo que hacemos, oye, y si nadie me ha preguntado, oye, vosotros podéis hacer esto, sin que yo esté aquí, 25 años, a 55.000 de salario del director industrial, y a 35.000 o 40.000 del otro, para que luego te digan, estos 45 años, pues está ahí, tendrá que hacer, pero, para hacer, lo que sabemos hacer, no hace falta que esté, pero es que por otro lado, no viajaba nadie, con lo cual, no había pedidos, con lo cual estaban, en decadencia total, tres meses más tarde, sabemos todas las posibilidades que hay, en Latinoamérica, tenemos Patria O, Bélgica, Suecia, y Francia, conocemos, conocemos ya casi toda España, que está pasando, que la mayoría de los distribuidores, han dicho, oye, nos teníais abandonados, ahora ya sabemos, que efectivamente, les hemos oído, que estaban abandonados, y vimos cantidad de posibilidades, y posiblemente un acuerdo, con el número uno, en Ecuador, tres meses, tres meses, por lo que está es lo último, o sea, que aparte de hablar del rollo, de las personas y demás, hacéis más cosas, claro, efectivamente, por lo cual, multiplicamos por diez, la presencia en el mundo, porque los básicos que éramos todavía, que como somos tan buenos, nos vienen a buscar a casa, eso no es así, eso es, a los brasileños, los equipos de fútbol, porque parece que salen mucho más que por aquí, allí los van a buscar a casa, pero aquí, no, equipos, doscientos veintiséis, cada seis y medio, de media es un equipo, un equipo, con sus compromisos, hemos hecho, no hemos hecho, cada semana, ya la reunión nos deshace, qué compromisos vamos a coger, qué tenemos que hacer, qué tenemos que cumplir, qué tenemos que cumplir, entonces cumplimos todos, entonces nos cuesta, si no tal, cuánto nos falta, qué pasa, qué viene, para cuándo es, y detrás también, no sólo de la cantidad, sino de la calidad y del servicio, el mayor problema que tienen las organizaciones empresariales, es el servicio, las organizaciones empresariales, que tengan 100% de servicio, los dedos, los dedos de una mano, de cada 100, o sea, no es del 2 ni del 3%, nos hemos focalizado, a la calidad, y a la cantidad, tiene que ver con los costes, pero no el servicio, y para triunfar, el servicio, es tan o más importante, que la calidad, porque además, tiene una cosa, que el servicio, tiene que ver con toda la organización, desde que llega un pedido, hasta que se mete, hasta que no sé cuál, desde que llega una persona, hasta que la tienda, y que hace que el pedido, en su concepto de servicio, tira de la organización, la calidad no, la calidad no, la calidad no, lo programas, luego en otro caso, otro que controla, otro que controla, otro que controla, pero cada uno lo va haciendo, el servicio, si el que mete a tal, si el otro no sé cuál, si esto no está, si hay un problema de mantenimiento, si la máquina se veía, si el otro no sé cuál, si falta un material, si falta un no sé cuál, todo tiene que ver con el servicio, con lo cual, te amarra, sí que es llegar al 100%, entonces es el hilo, que hace que la organización, esté tensa, y esté exitosa, esté orgullosa de lo que hace, pero el servicio, nunca ha sido una prioridad, sin embargo, cuando estamos en la gasolinera, y se deben esperar dos minutos, nos separamos, y si vamos a una cola, una cola, vemos diez colas, estamos mirando las diez colas, a ver, aquí hay dos, aquí hay tres, a ver si veo aquí uno, aquí hay uno, luego te metes en la cola, que justo cuando está, no sé qué, y si viene aquella, coño, con uno más o menos, qué masa, si luego a lo mejor vas tranquilamente, a no sé qué hacer, pero si está en una cola, y los clientes quieren esperar, una, dos, y tres, y cuatro, y cinco semanas, a que les diga los pedidos, y me aquí coja el mail, y a las seis no hay nadie, y me conozco, porque como tenemos horario, como tenemos horario, que locura, un cliente, hoy en día un cliente es como, ¿qué decidiría yo? No sé, a tener un curable, o a tener, ¿qué es un cliente hoy en día? La joya, en medio de todos, y de ninguno, estamos teniendo un curable, se reparte al centro de nosotros los resultados, se actualiza el IPC, nosotros actualizamos el IPC todos los años, fijaos que locura, cuando el presidente se nos decía, a ver si no subiendo, no subiendo, y las pensiones estoy para abajo, a ver si bajamos al 10%, no, nosotros subimos, si luego hay que bajar, bajamos, pero ¿por qué? ¿por qué hay personas a partir de los 47, 48 años, que cotizáis, cotizamos, para los 30, 40, 25 que vas a vivir después, sin consecuencia de una crisis como esta, a ti te pilla con ese 58, y durante 7 años no te suben, te han metido un gol, para los próximos 25 o 30 años que vas a vivir, y el que tiene 25 años tiene que poder recuperar, luego, esa crisis afecta fundamentalmente durante 30 años, a esos 2, 4, 8, 10 o 15, luego, no nos parece eso justo, entonces cogemos un gol, es el IPC, todos los años, la base imponible, porque estamos pensando en futuro, en sociedad y en personas, no en la cuenta de resultados, luego ya regalamos la cuenta de resultados, o sea, pero de momento, acabamos lo suyo, que la vida es larga, y que te la dé, y que ibas muchos años, porque si no luego, a ver qué hacemos, y luego ya responderemos lo que haga falta, luego ya responderemos lo que haga, con lo cual, eso, que quede, las decisiones importantes de la asamblea, etiquetransferencia, y luego con la sociedad, que repartimos, el 2,5% de resultados, y el 2% del tiempo, del tiempo que trabajamos a los ancianos, o sea, el 2% de improductividad, cuando los empresarios, están detrás de la productividad, y que bajen los salarios, nosotros subimos los salarios, todos los años, y encima el 2% hay que ir, a los huertos, a atender a las señoras, a enseñar a los de Ghana, a hacer compost, a enseñar a los de Colombia, a ver cómo se hace una asamblea, pues estos tíos están locos, o sea, en plena crisis, suben los IPC, y encima, se va el 2% por hacer temas sociales, al huerto, a las tiendas, a esto, al otro, a enseñar a expresar no sé cuál, a los niños con problemas, a los otros con no sé cuál, aquí hay algo que nos cuadra, si todo está detrás de la productividad, claro, cuando está detrás de la productividad, está, con las manos, con los brazos, el otro no habla, entonces resumen, resumen, vamos a dejar el siguiente, vamos a coger, a ver si arriba, 10 organizaciones, periodo de crisis, hay 10, para coger 2 años con nosotros, cogemos los 2 primeros años, de 10 organizaciones, en plena crisis, 2008 hasta el 2012, dos años de las que han de trabajo, los dos primeros años, y vemos que, el primer año, el primer año hemos crecido un 26%, en la crisis, será el año 2001, 2010, 2007, 2008, 2008 o 2009, depende de cuáles son, hemos crecido el 26%, y ya en el segundo año, el 57%, plena crisis, subimos el IPC, nos vamos de tiendas, nos vamos de ecológicos, nos vamos por el mundo a enseñar cosas, y subimos el 57%, bueno, no está mal, no, pero en la crisis, pero vale, de acuerdo, pero es que además de eso, multiplicamos los resultados por 10, entonces, vos podías hablar aquí de economía, o yo pregunto, en los masters y demás, cuando hay, pues como aquí, 40, 50 personas, 30, la mayoría de ejecutivos, de personas de 40, gerentes, gestores industriales, lo que sean, ¿quién sabe en tu organización de economía? No le levanta la mano a nadie, que se debe levantar la mano, es un tema que tampoco nos sale de uno a muchos, pero os pregunto, venga, uno por otro, ¿en tu caso cuánto sabe? Uno, en tu caso, un y medio, en tu caso, una de mí, ninguna de otro, una de otro, y cuando decís uno y medio, ¿qué quiere decir? Pues el que lleva las cuentas, no sé cuál, y el gerente, que es ingeniero, entonces por eso le pones medio, no le han enseñado a hacer eso, no le ha hablado de esas cosas, no le ha hablado de economía, no le ha hablado de humanidad, no le ha hablado de filosofía, no le ha hablado de tantas cosas, no le ha hablado de una carrera técnica, y luego se dice que hay que hacer tantas cosas, no tiene que ver con la técnica, y eso no se estudia, no se aprende, no se practica, como no te enseñan a ser madre, como no te enseñan a ser pareja, como no te enseñan a ser amigo, como no te enseñan a trabajar en equipo, y todo eso que yo estoy hablando ahora, te sirve para 24 horas al día, y también para las 8 fundamentalmente que trabajas, pero es que encima es para 24 horas al día, joder bingo, oye no me enseñan solamente para ingeniero electrónico, porque ahora parece que va a tener salida los ingenieros electrónicos, y a partir de las 5 de la tarde, y los sábados y domingos, y si no encuentro trabajo de electrónico, soy uno de las dos terceras partes, ¿esto para qué me ha servido? ¿Por qué del otro? Entonces, es que a mí de eso no me habla, y he terminado de la carrera, multiplicamos por 10, porque sabemos de conceptos económicos la de Dios, ¿qué tengo que decir? Y estamos los buenos, sabemos de eso la de Dios, y de eso no se sabe, ¿en parte por qué no se sabe? Porque no es transparente, porque no se quiere comentar eso, esto es como un tipo de baloncesto sin marcador, imagina esto, yo he marcado para el baloncesto, porque en el fútbol, me voy a pasar 90 minutos, y no meten ningún gol, porque no meten ningún gol, no te ha faltado el marcador, pero el baloncesto que es un continuo, y que faltan 18 segundos, te sacan 3 puntos, y todavía puedes ganar, y faltan 18 segundos, fijaros lo que se quiere decir, hacer la prueba, ver un partido de baloncesto, tapar el marcador, no duréis 3 minutos viendo el partido, imaginaos que lo haría marcador, y todos están entrenando, tira, salta, venga, dale, anímate, y el otro, ha entrado, no te preocupes, tú tira, y así, 40 minutos, son los 4, cuando entrena también, siguiente partido también, y luego cuando entrena, es que esto no se ilusiona, es que, hijo, es que estos jugadores, no tienen ganas, pero ganas de qué, de ganar a quién, de meter dónde, de qué va esto, qué trabaje, calla, cómo, hay que sacar esto, que hay que no sé cuál, es que está diciendo, diamantes en bruto, porque se me ha olvidado decir, ya sabéis, que no hay dos personas iguales en el mundo, ni dos ni es iguales, por lo cual, son 40, 40 diamantes en bruto, nosotros somos 15, 15 diamantes en bruto, nosotros 35, 35 diamantes en bruto, nosotros 3000, 3000 diamantes en bruto, joder, cuantos más, mejor, cuantos más, mejor, pero son diamantes en bruto, por eso has metido una máquina, y los has hecho todos cuadrados, y ya no son diamantes en bruto, son diamantes en serie, son diamantes en serie, y el precio, se ha fastidiado, tendría que ser diamantes, como el lead title, ¿no?, tendría que ser un año, diamante grande, original, único, somos así, los niños y las personas, somos diamantes en bruto, únicos, y nos tratan, como uno más, como un trabajo, como un trabajo, con esto, tarea, esto, repetición, una locura, una locura, cuando tuvimos por dos, crecemos las personas, crecemos las personas, son 2,4%, con lo cual, si lo aplicamos a ventas por persona, para ver un poco de productividad, porque lógicamente, los precios aquí no habremos subido, si el precio no está, quiere decir que hemos mejorado la productividad un 51%, eso es hasta aquí, las tres que hemos empezado este año, 3, 4, 5 meses que llevamos, unas en febrero, de 3 meses, a lo mejor ya más del 40%, en 3 meses, sin jefes, sin encargados, y con sus objetivos, y nos va a mejorar el 40, 50%, en el momento, luego exportaremos, porque como ahora tenemos mucha capacidad de exportarnos, pero es mucho más barato, a lo que esto ha habido que innovar, y como tiene ilusión, vamos a seguir innovando, porque además, es tan orgulloso de haber hecho eso, es tan orgulloso de haber hecho eso, que es tremendo, luego, sin nada de eso, solo con ilusión, con pasión, habiendo decidido, dejándoles que sean actores, que sean protagonistas, y nos agarramos el 51%, cero de coste, y muchas horas, como estamos aquí, de pasión, de ojos, de vivir, de compartir, de mirar, de analizar, de poner datos, de por qué los datos, cómo sale esto, cómo lo hacemos, cómo lo otro, el 51%, cero de inversión, básicamente, estos tres que estoy hablando, y todos estos, no estaban para ventas, luego al principio, no estaban para invertir, eso que no hemos hecho, durante décadas y décadas, la oportunidad está aquí, y encima multiplicamos los resultados, por 10, por 10, ahora, después de eso, ¿qué más hemos conseguido? pasa para otro, en el año 2012, sobre el 11, sobre el año exterior, mejoramos, aparte de aquello, mejoramos el 26%, los resultados, los multiplicamos por 2,5%, y subimos otro 5% de personas, el plan que tenemos para este año, que se está cumpliendo, es volver a crecer otro 17%, entre la crisis, yendo a los huertos, yendo a los huertos, yendo a los iguales, con el 2%, cuando la bachu tiene un niño, que venga y vaya cuando quiera, no pasa nada, cuando te ciencias, quien vienes y no lo vienes, que no pasa nada, seguimos creciendo de personas, seguimos creciendo de productividad, y seguimos creciendo de resultados, por persona, y esto se va a cumplir este año, esto se va a cumplir, estamos ya, esto ya se va a cumplir, aquí estaremos entre 320, y 330, esto se va a cumplir, esto igual, en plena crisis, ¿quiénes son los actores aquí? las personas, pero es que luego, exportamos el 76%, pues alguno dice, ¿eso cómo? si ya lo he dicho, hacía móviles para España, y ahora hacen móviles para toda Latinoamérica, en tres meses, porque los que estaban antes con la pirámide, y con el gerente tradicional y demás, no salían de España, y aquí es de España, es de hace 5 años, y es, con la de Dios, y va a seguir siendo la de Dios, que no siguen ahí, porque ¿a quién mando? ¿a quién mando a Latinoamérica? ¿voy a meter ahora gente nueva? ¿voy a meter gente nueva? si estamos como estamos, nada más si no saben de producto, si echamos a otro sitio, que hablo de otra cosa, ahora estamos para pagar el 45.000 o 50.000 euros a alguien, más luego depende de cómo ven, empieza a viajar, nosotros nos cojamos de dentro, que encima saben de producto, que encima están ilusionados, que encima han votado que sí, que encima ahora se convierte, también otra vez en actores, de que si estos triunfan, tú eres el que traes, con esto hacemos, entonces están en el foco de todos, y luego lo siento que es muy duro, con el sistema PID tradicional, no puedes quitar al director, no puedes quitar al este, no puedes cambiar de compras, porque lleva 15 años, y si esto lo lleva a las compras, ya las lleva, coño, pues quítale, que lleva 15 años ya, ya no puede hacer ninguna mejora, en 15 años no vamos a mejorar, y las piedras que hay ya se las saltan, si a mí lleva 15 años en el nuevo puesto, mal, o están en la rutina, y la rutina es una de las cosas peores, que hay para innovación, para creatividad, y para cambiar todo esto, la rutina, la rutina, estamos bien los de rutina, fijaros cuando lo decís en la mañana, como repetimos, hasta el más último movimiento, y en las organizaciones, hay rutina, entonces, ¿te gusta la rutina? es que ni te lo has planteado, si te gusta la rutina, pero es la rutina, ¿qué hacemos nosotros? romper con toda la rutina, ¿están las rutinas arriba? abajo, ¿hay despacho? no hay despacho, este es el director total, ya lo eres, tú estabas aquí, ahora aquí, y por sistema, pues se van a tener el tiempo que lleve, y adelantando, si no sería una receta, coge, tira, y cambia a todos, oye, ¿has ido fácil? joder, ¿cuánto hay que pagarte por esto? ¿esto da resultado? no, todo eso, si no quieres, si no se ilusionan, si no tienen un porqué, si no sueñan con ello, si no se inventen actores, si no hacen ilusión de que los demás, parece que están mandando la energía, vete que aquí estamos y hace falta, sin todo eso nada, sin todo eso nada, no copies eso, antes ha habido meses de relaciones, muchas entrevistas, mucho no sé cuál, mucha pasión, mucha confianza, mucha confianza, pues claro, cuando entran y votan es porque confían en nosotros, y nosotros en ellos sin conocerlos, todo eso, si no lo haces, no puedes solamente cambiar, eso es cambiar un colo por otro, el resultado que te va a dar es X, si S con sus actitudes, de P, con sus actitudes, le pones aquí, medio y allí, y mejora algo, pero es un cambio, es cambiar la realidad, revuelta al calcetín, es un cambio organizacional, y de eso no lo hay, tecnologías, herramientas, exportar, innovar, y este es el mantra, que está permanentemente repetido, y en definitiva, con lo cual ya veis que no es tan difícil, seguimos mejorando la productividad multiplicada por dos, el resultado del 20 o el 67% continuamente, continuamente, con crisis, sin tocar precios porque no se pueden, y peleando por muchos lugares del mundo, por muchos lugares, y si hay oportunidades por el mundo, la de Dios, y para prácticamente cualquier actividad, para cualquier actividad, pero son tantos años de estar en un movimiento, en una rutina, en un entorno de clientes, en un entorno de tal, que dar ese salto, da pánico, siguiente conclusión que hay que tomar, que hay que unirse, para hay que unirse, antes se unían los grandes, los medianos, y se unían por la producción, ahora hay que unirse por los intangibles, no te sumes por la producción, porque producir produce cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pero no sumes máquinas, si las tienes, las tienes, pero máquinas, máquinas, eso, en China, en Perú, en no sé qué, te vas a hacer como tú, calidad parecida ya mejor, porque tienen los mismos medios, ya casi, en algunos sitios hasta mejores, porque uno ha podido invertir en años, está compensando los medios, pero 4, 6, 8, 10 de menos de coste, por cual te están uniendo, entonces, tienes que unir por los intangibles, por los conocimientos, que tenemos, y sobre todo por las relaciones, ¿cuál es la palabra relaciones? el mundo es relaciones, el mundo es relaciones, hacia adentro, hacia afuera, relaciones, es la palabra clave, ¿relaciones qué es? yo conozco uno de Uruguay, ¿relaciones qué? este cliente, también, consume lo tuyo, podemos ir juntos, este, tecnología, creo que puede ser complementaria con la mía, esto, conocimientos y relaciones, esto es lo que tenemos que hacer, y las pymes, les cuesta hacer eso solos, juntos, lo pueden hacer mejor manera, nosotros vamos 5 a una feria, con la cual nos ahorramos, pues, cada uno es ahora, el 60 al 70% del coste, damos imagen de grupo, damos imagen de fuerza, nos agrupamos unos a otros, el que sale medio inglés, el otro sabe peligroso perfectamente, el que no sabe qué sale esa pedida, el otro se la pide, el que no, vamos a Cuba, vamos a México, vamos a Alemania, juntos, como hace 2, 3, 4, 5, 6 años, nos une el estilo, ni el producto, ni nada, vamos juntos, le rendemos juntos, y facturamos de unos por otros, cosa que no se hace, no pasa nada, no pasa nada, ya facturo yo por ti, tú me pasas, porque yo ya estoy homologado, y tú ven conmigo, pero si en el grupo que sois, pues una cuadrilla de esto, que se une con las mismas relaciones, tenemos equipos juntos, los documentos juntos, operamos juntos, viajamos juntos, sacamos los billetes juntos, tenemos la telefonía juntos, tenemos las subvenciones juntos, y tenemos, no vamos a la cama juntos, no vamos así, pero casi, y estamos siempre intentando buscar silencio, dentro de lo que podemos, pasamos personas a nosotros cuando se puede, se puede dejar a las 30 personas trabajando unos en otros sitios, por si no aquí estarían mal, siempre que hay oportunidades, porque siempre hay uno que va mejor y otro peor, o sea, hay que buscar, buscar entre nosotros, hacia afuera, con quien sea, pero solos vamos mal, y con dolor imperante, patán. No sé si quiero decir algo más, porque, por favor, la que hacemos, no sé si voy por atrás, yo por un minuto, por cambiar de escenario, por ocho doce de equipos, dos centros de personas que trabajan, y que se relacionan en temas de conocimiento, equipos de trabajo, que hay de fogoce, otra vez, que se relacionan, que salen, que vienen de audicia aquí, que vamos de aquí a por el viento, que quedamos en el goibar, que hacemos igual, cantidad de personas que trabajan, en organizaciones pequeñas, que nunca han salido de su lugar de trabajo, llevan 12, 14 años, y nunca han visto otra empresa, otra organización, mete, mira, viaja, pregunta, qué tienen, qué entornos tienen, o sea, mira cosas diferentes, cuando eres pequeño es muy difícil, y las personas con rutina, de 20, 30, 40 años trabajando en el mismo sitio, salir así, es imposible, es que es imposible, si no cambias esa rutina, si no cambias esa manera de hacer las cosas, porque tú estás ahí, y los demás vienen como, como, como tigres hambrientos, vienen, entonces, ellos van así, y Europa y América va así, y los países occidentales, luego, es que, no es que nos vamos a encontrar, es que nos van a pasar, y entonces, no, es que Europa va a ser, la Europa de los servicios, pero los vascos, porque tú no sabes esa luz, que al estaréis aquí, y con un cheniquito, con un barco, es que te comen el coco, y te montan, no te engañan, y vive, es que los vascos, no tenemos esas habilidades, como fastidimos, el milito, el 30% que tenemos de industria, todos los vascos, viviendo de los servicios, va a ser complicado, porque no tenemos esas habilidades, o sea, de alguna parte, tendrá que venir el dinero, para nosotros, es demasiado cambio, ya estamos con el turismo, ya estamos con la hotel, ya estamos con el tal, sí, el dos, el tres, pero que no podemos dejar caer eso, no necesitamos ni peores, pero tenemos nuestras capacidades, lo que pasa es que tenemos que sacar, nuestras emocionalidades, entonces, como eso lo tenemos, y tenemos el nombre, y tenemos el tal, pero nos están dejando fuera, nos están dejando fuera, y nos cuesta vivir, nos cuesta sacar adelante, y luego ya, pues voy a mencionar los bancos, porque no igual no duerme esta noche, no igual no duerme esta noche, porque los bancos están, se dicen perdidos, se dicen escondidos, se dicen no sé cómo están, porque hay alguna aquí, si hay alguna aquí, no se da el dueño del banco, tampoco se va a dar con la luna, se toma en otro sitio, algunos, aunque sean ejecutivos, se pica, y algunos es el banco, si ya sabes que las estas vienen de arriba, no te piques, y vamos a ver qué vas, o sea, toda la vida dejándonos una pasta, toda la vida dejándonos igual, resulta que con la necesidad, no está, y los dos niños, no es más esto, pues que tiene más problemas que yo, yo creo que tiene más problemas, o si no la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué si yo tengo dinero en un banco, o en una caja de ahorros, el Estado tiene que garantizar a partir de 100.000, porque no es seguro, no es peor a decir esa pregunta, no tendría sentido meterse en este macalago, cuando tengo aquí a la sociedad, más revuelta que la madre, que la padeo, y encima, no solo les doy dinero, sino les digo, y si la armas con este, ya le pago yo, porque, yo digo, coño, a ver si la arma aquí, porque tengo el dinero aquí, y luego no son seguros, la siguiente es, ¿y el Estado es seguro? Hay cuestión, si no han padeado, si no hay pan o se cual, no tenemos un problema del carajo, trabajar de funcionarios, no es seguro, tienes dinero en el banco, no es seguro, ¿cómo va tu empresa? no sabe, porque no es transparente, joder, cuando déjanos dormir, si, pero si que haciéndolo de esto, no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado, luego, si yo confío en ti igual, te presto el dinero, y tú me lo prestas tal, porque claro, yo te lo presto, yo tengo el dinero en el banco, no es seguro, y me pagan, si te descuidas, el 0,2, el 0,1, si peleas por él, el 1,6, pero es que luego, vuelve a pedir dinero en el cobran, el 7, y soy vecino tuyo, o soy del detallente al lado, con este negocio, por no entendernos tuyo, ¿no sería mejor que este 5, 6 de diferencia, lo arreglemos? si, pero es que no me fío de ti, es que nos han educado, para no fiarnos del vecino, del competidor, del de arriba, hasta de tu hermano, y nos hemos fío de los bancos, que te meten, de esto que no entiendes, que te meten las otras, que te las puedes recuperar, que te meten, que ya sabes, que no entiendes, nosotros los médicos, no entienden ni la letra, ni lo que te dicen, porque no nos han educado, que es nuestro cuerpo, esto tampoco es muy complejo, ya está, tú confía en este, pero este que tú confías, es un tío que hasta arriba, no dice lo que tiene que hacer, para lo cual no pinta nada, pero es el amigo del pueblo, de tal vida, que hasta le está en el mostrador, joder, y esto, así vamos a seguir, así vamos a seguir, o cogemos las riendas de la sociedad, o cogemos las riendas de donde estamos, o le damos un poco aquí, y luego aquí, o como nos íbamos, jajajaja, las cosas se van a complicar, bastante muy bien, si ponemos la riendas de la izquierda, alguien le quería a Montoro, por mucho que salga el 0,1, si está bien que salga el 0,1, pero si hace 10 años, 8 años, de repente baja el 0,1, diremos, qué desastre, el 0,1, del PIB, y preguntas por la que salga el 0,1, señora, usted sabe que el PIB ha subido el 0,1, señor, usted sabe que el PIB ha subido el 0,1, y de qué me estás hablando, de qué me estás diciendo, y sigue así, y de cada 100, y de qué es eso, entonces, ahora sabemos todos que el PIB, no sabemos ninguno, casi ninguno, es el 0,1, como cual, ya estamos ya, y dicen los 26 millones, y los demás, ya estamos donde, ¿por qué no habla usted de mí? que yo de eso no entiendo, y mientras tanto, las organizaciones, la pirámide, el sublantismo, el resto, luego otro, baja el trabajo, oye, para aquí y para allá, no podemos aguantar, te tienes que ir, y así, tiquitaca, tiquitaca, miles y miles y miles, pues hemos triplicado el paro en Euskadi, y seguimos bajando, yo creo que hay algunos, que con los mismos sectores, raros, diferentes, de todos los sectores, con todos los tamaños, contando con las personas, que quiere decir, no con sus manos, sino con sus ilusiones, y con sus inteligencias, con sus actitudes, y con sus aptitudes, son capaces de hacer cosas diferentes, y lleva, pues llevamos algunos, 21 años, demostrando que, 21 años, hemos pasado 3 crisis, la del 92, la del 2002, no sé, el 2008, hubo otra, La del 92, la del 92, la del 93, la del 92, en tanto si se ha hecho, y aparte de tratadas,